Y todos hemos tenido discusiones muy intensas, así que es el último tironcito. Por favor, presten la atención a Jordi y ya terminamos. Muchas gracias. Bueno. Actualización de políticas y asignaciones IPv4 para usuarios finales, que es la 2018-8. Cuando ya había enviado cuatro o cinco propuestas al PDP, básicamente alguien, no voy a decir quién, me sugirió que ya que estaba inspirado, ¿por qué no arreglaba los problemas que estaban en la lista de mejoras de políticas? Y bueno, intenté arreglar dos de ellos, vamos a ver si lo he conseguido. Básicamente el problema es que, en realidad hay dos problemas aquí. Uno de los problemas es en la lista de mejoras de políticas, ahí tenéis la URL. El problema número tres es que dice que para los usuarios finales se está exigiendo todavía el multihoming. Y hoy en día, al igual que en IPv6 ya no exigimos multihoming para usuario final, realmente las redes tienen mayor fiabilidad y muchas veces no es necesario tener un multihoming. Con lo cual es absurdo pedir multihoming cuando ya no es una situación que siempre se pueda cumplir. A veces incluso no se cumple porque en lugares remotos no hay dos proveedores posibles, con lo cual esto es imposible. Y luego la otra cuestión, el otro punto que intento resolver es que se habla de que cuando un usuario tiene ahora mismo un proveedor y quiere ser directamente miembro de la CNIC, se le está diciendo que devuelva los bloques que tenía de ese proveedor. Bueno, eso es un poco el resumen. Por hacerlo breve me voy a saltar estas diapositivas y voy a ir directamente a cómo intento yo resolver el problema. Entonces, básicamente, como digo, hay dos partes. La primera es evitar que tenga que exigirse el hecho de mantener el multihoming, es decir, que directamente eso ya no lo pongo en el texto de la propuesta. Y lo que hago es unificar lo que antes eran dos opciones. La opción que tenemos aquí, antes decía que si tenía multihoming podía recibir unos recursos entre barra 21 y barra 24 y si no tenía multihoming podía recibir entre barra 20 y barra 24. Bueno, pues yo directamente he ido a un compendio de los dos, que es decir, tengas o no tengas multihoming, eso me da igual, ya no lo exijo, vas a recibir lo que justifiques entre un 20 y un barra 24. Es decir, nos vamos a basar, como en todas las políticas de los REIRS, en justificación. Justifícame lo que necesitas y si puedo te lo doy. Digo si puedo porque ya sabemos que lo máximo que se va a dar va a ser un barra 22, con lo cual no necesariamente se va a poder cumplir esto. La otra cuestión es que se planteaba, como he dicho antes, que si yo tenía unos recursos de un proveedor y ahora quiero ser directamente usuario final del ACNIC, tenía que devolver esos recursos. Bueno, pues yo sigo pensando que efectivamente esos recursos debes de devolverlos. Hay razones, digamos, de justicia, entre comillas, y hay razones técnicas. No voy a entrar en el detalle de todas las razones. El domingo precisamente tuvimos una reunión informal y Nicolás dijo, mira, hay unas razones técnicas, etc. Luego si quiere él que las resuma en el micrófono. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar. Pero sobre todo es una cuestión de justicia porque si ahora mismo le entregamos solamente como máximo a alguien que llega al ACNIC de nuevo un barra 22, ¿por qué alguien que tiene ya un barra 22 de su proveedor va a llegar al ACNIC, va a poder justificar un barra 20 y va a recibir el barra 22 de su proveedor más el barra 22 del ACNIC? Es injusto porque un nuevo entrante no tiene esa posibilidad. Luego estamos siendo injustos. Igual que un ISP hoy, aunque necesite más, no puede conseguir más. No puede conseguir más del ACNIC. Puede ir siempre al mercado a conseguirlos. Entonces yo la máxima solución que veo a ese problema es si hasta ahora el tiempo que tenía para devolver esos recursos eran seis meses, añado un párrafo que es el último párrafo de la propuesta que digo, excepcionalmente, si no tienes tiempo suficiente, en lugar de devolverlos en seis meses, te doy seis meses más para que los devuelvas. Con lo cual, de alguna manera, le estoy solucionando en parte el problema. Y para ayudarle a esa solución, lo que sí que le digo es, si tenías un prefijo de tu proveedor y el proveedor está de acuerdo en que ese prefijo te lo ceda por un proceso de transferencias que ya hemos simplificado, utilizo la palabra ceder en lugar de transferir, pero en definitiva luego aclaro que es un proceso simplificado de transferencias, lo que te ayuda es a que no tengas que renumerar, para lo cual, en lugar de devolver lo que tenías, irte al mercado y comprarlo, el proveedor, si llegas a un acuerdo con él, te lo transfiere y el ACNIC te complementa si puede, porque hay que ver lo que te puede dar, y si lo justificas, con un prefijo adicional. Inconveniente que puede tener esto, y que comentó Ricardo, que estamos obligando al proveedor que va a ceder ese recurso a desagregar, si estaba anunciando un barra 20, a desagregar el barra 20, por ejemplo, para cederle un barra 24 que está en medio de ese barra 20. Yo pienso que esta situación se va a dar en muy pocos casos, pero en cualquier caso, con el proceso de transferencias, ese contra que tenía Ricardo también se puede dar, con lo cual pienso que si está, por un lado, permitiéndose el evitar la renumeración y no se está haciendo la injusticia de que pueda recibir más recursos que uno que llega de cero, creo que estamos resolviendo el problema, por lo menos en la medida de lo posible. Yo sé que no es una solución perfecta, pero es que mejor creo que no la hay. Y eso sería el resumen. No podemos perder mucho más tiempo y además queda otra propuesta más. Yo sé que corro el riesgo de que por no explicarlo mejor la gente no lo entienda, pero creo que no nos queda otro remedio y es explicar básicamente que lo que intentamos es solucionar un problema de la forma que sea lo menos perjudicial posible. Y bueno, ahí tenéis en pantalla la aclaración que se ha puesto en información adicional y los comentarios del staff. ¿Ricardo? Adelante. Ricardo. En esta propuesta no veo problema que se saque el tema de multirromen. O sea, tú en esta no veías propuesta, ahora en la otra. ¿Presentaste las dos ahí? No, esta… Bueno, no mezclemos. No mezclemos. En esta no ves problema, ¿vale? Me refería a los comentarios de la lista. Tengo problema con la parte de permitir al upstream ceder parte del bloque que ya estaba asignado al cliente y no permitir la numeración. El impacto en la tabla de roteo es significativo. Decir que ya existe la posibilidad de hacer transferencias y que por eso el impacto ya existe. No, las transferencias que se hacen por el proceso que ya existe son de bloques que no están en la tabla de roteo, no están en uso, y se transfieren por prefijos más agregados. Entonces, el impacto no es lo mismo, es otro, es un impacto técnico bastante grande. Entonces, estoy en contra de eso. Y es un problema así de que se contempla la necesidad de uno, pero afecta al otro. El upstream, el problema de la escasez de PV4 existe para el cliente como para el upstream. Entonces, los dos se vean afectados por el problema. El hecho de que se permite repasar PV4 al cliente, se afecta el upstream. Entonces, no veo eso como, ah, vamos a solucionar el problema de la escasez, pero el problema de la escasez existe para los dos lados. Entonces, no veo eso que va a solucionar un problema. Y lo que comenté, decir que, bueno, es la posibilidad, pero no quiere decir que van a implementar. Mi preocupación es que, como mencioné en la lista, hay un problema técnico. Las personas que son técnicas en el upstream saben del problema, pero la persona que negocia con el cliente es el comercial que está interesado en concretar el negocio. Y, en general, no hablan el mismo idioma. Entonces, el técnico va a decir, mira, eso es un problema, no podemos permitir eso. Pero el comercial va a decir, bueno, si no lo permitimos, no tenemos el cliente de aquí en delante. Y el CEO capaz que diga, ah, que se olviden los técnicos y concretamos el negocio. Entonces, no veo interesante la esa propuesta. Recuerda, Ricardo, que para que esto ocurra, evidentemente tiene que haber un acuerdo de ambas partes. Si el upstream no lo ve interesante, no lo va a aceptar. Y lo que tú dices de que no habla lo mismo el técnico que el comercial, eso ocurre con cualquier parte de las políticas del ACNIC. Y es algo en lo que no nos podemos meter de ninguna manera. Es casi, casi como lo que tú me decías antes en el ABUS-EC, que, ¿cómo le vamos a decir al ISP lo que tiene que hacer? Pues aquí lo mismo. ¿Le vamos a decir al comercial una cosa y al técnico otra o vamos? ¿No? ¿Y por qué entonces permitir algo que va a tener un impacto técnico bastante grande? Porque yo sinceramente pienso que no va a tener tal impacto. Pero mejor entonces no crear la posibilidad. El que ocurra esto un número pequeño de veces en la región es exactamente igual que si ocurre, en lugar de por este mecanismo simplificado, que evita la renumeración y por tanto es un beneficio para ambas partes, ocurre igual o puede ocurrir igual con el proceso de transferencias. Gracias, Nicolás Antonio de Uruguay. Gracias, Jordi. Voy a tratar de hacer comentarios, un poco lo que hicimos el domingo y agregar algo, un comentario a lo que mencionó Ricardo. Primero quería aclararme algunas cosas, digamos, de la política. Una es, para mí, primero, lo que no debería suceder, lo que no debería suceder y que la política esta creo que busca hacer eso, justamente, busca hacer que no suceda, ayudar a que no suceda, digamos. Es que una organización que tiene un ISP que le provee acceso a internet, que utiliza un bloque de direcciones delegado por ese ISP, pero que el resto del mundo ve como bloques del ISP. Para el mundo, el sistema autónomo que tiene delegado esos bloques es el ISP y la empresa abajo a esos efectos no existe, digamos. En determinado momento decide, por ejemplo, tener su propio sistema autónomo y solicitar a la ACNIC, además, un conjunto de direcciones IP. Lo que no debería suceder es que se quede con las direcciones que solicitó a la ACNIC, el sistema autónomo de la ACNIC, y además siga usando las que tenía delegadas del upstream provider o del ISP. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sucede ahí es un problema técnico que es, en el momento en el que esa organización, que antes no era un sistema autónomo y ahora sí es un sistema autónomo, por algo decidió ser un sistema autónomo, con probabilidad casi uno, digamos, porque no se puede decir uno, pero casi, va a tener multihoming, va a tener más de un proveedor por redundancia, porque por algo se quiere volver un sistema autónomo y romper el vínculo exclusivo con un ISP. Entonces, si quiere ser un sistema autónomo y quiere tener redundancia, va a publicar todos sus bloques por los dos lados, por las dudas, porque para eso es la redundancia. Si yo publico por un enlace distinto al del ISP, bloques que son del ISP, bueno, todos sabemos las cosas que se rompen ahí, ¿no? RPKI no funciona, hay un montón de problemas, estoy publicando un bloque que no es mío, hay listas negras, hay filtros, el tráfico puede ir por un lado, volver por el otro y ser filtrado, entonces es bastante indeseable esa situación. Creo que esta política ayuda a evitar esa situación. ¿Cómo? Que el ISP le ceda los bloques y ahora pasan a ser de, los bloques ya no son más del ISP y pasan a ser del nuevo sistema autónomo. Sobre lo que mencionaba, Ricardo, el problema del aumento de... De la desagregación. De la desagregación en la tabla de rutas. Bueno, sí, es cierto, el ISP al ceder ese bloque, si ese bloque estaba en medio de un bloque más grande, que lo publicaba como agregado, ahora lo tiene que desagregar. De todas formas, esta política aplica exclusivamente a IPv4, esto en IPv6 ni hablamos, ¿no? Está perfecto. Entonces, si esto aplica a IPv4, que es porque hay escasez y porque el nuevo sistema autónomo no quiere renumerar todo, o por lo menos no lo quiere hacer inmediatamente, de todas formas, porque las transferencias pueden ocurrir y de hecho internas están hasta permitidas, digamos, yo, nuevo sistema autónomo, esto es un tema de dinero, arreglo con el ISP, le digo, ¿cuánto? ¿Dos dólares? No. Bueno, un millón de dólares, listo, son tuyas. Y voy a desagregar y me voy a importar tres pepinos, porque no hay una política de la ANIC que dice que si yo soy un ISP y divido un bloque que antes lo tenía como uno en dos, violo una política porque entonces no existiríamos los ISP, digamos. Entonces, en definitiva, el hecho de que exista o no exista esta nueva política no afecta al tema de la desagregación porque siempre puedo comprar los bloques y el ISP siempre puede desagregar aunque no se lo pida el otro, digamos. Y aunque no los cedan, puede desagregar porque le da la gana de desagregar, desafortunadamente pagamos al resto del mundo igual. Exacto. Y lo otro es que tampoco vamos a evitar el tema de las transferencias porque, de nuevo, pagando se puede conseguir casi cualquier cosa, desgraciadamente, en este mundo. Entonces, estoy a favor de la política, creo que ayuda a resolver el problema de usar bloques que no son míos y ayuda también en el sentido de que la ANIC no queda en el medio de una eventual transferencia ilícita, digamos, sino que si los dos acuerdan, simplemente la ANIC lo desregistra, ese subbloque del ISP, y lo registra a nombre del nuevo sistema autónomo. Bueno, es eso. Correcto, gracias. ¿Qué tal? Jorge Lam, de Centro del INC. Yo, cuando me paré para hablar, tenía una posición con respecto a la política, y después de escuchar a Ricardo, me ha quedado la duda. Mi posición original era en contra de esta política. Yo estaba en contra de esta política, no por la política en sí, porque la política, me parece que tiene sentido, sino porque yo entendía que estas transferencias se podían hacer sin necesidad de esta política. Claro, porque la verdad, si una empresa quiere ceder sus IPs a la otra, me dio su problema. A mí me parece una locura. Yo no lo haría, pero si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Entonces, yo quisiera que, no sé si Ricardo o alguien me aclare si este tipo de transferencias se pueden hacer, porque si se pueden hacer sin necesidad de esta política, yo estoy en contra. Pero si no se pueden hacer y esta política lo permite, yo estoy a favor. Realmente, esta propuesta, fíjate que está resolviendo dos problemas. Lo podía haber partido en dos propuestas diferentes y haber presentado una propuesta más, pero pensé que era más fácil así en este caso. Primero, resuelve el problema de que ya no se exige multihoming, cosa que hasta ahora se exigía. Y sí, la otra parte se podría hacer con el proceso de transferencias actual. Lo que pasa es que si evitamos, tal como está escrita la propuesta, si la rechazamos, mantendríamos el problema de multihoming y además seguimos estando con, solo le damos seis meses en el caso de que no acepte la transferencia para devolver el otro bloque. Y lo que la política o la propuesta también está haciendo es extender ese periodo por seis meses más. Es decir, que tiene razón, pero no resolvemos entonces dos partes del problema. Sí, bueno, yo creo que se hubiesen separado las propuestas. Y bueno, quisiera que alguien me conteste. Si se puede hacer, por otro lado, yo voy a votar en contra. Y si no se puede, voy a votar a favor. Sinceramente, se puede hacer, pero entonces dejamos dos problemas sin solucionar. Listo, gracias. Bueno, en ese caso vamos a pasar al llamado a consenso. Le pedimos también al staff que nos den una mano rápidamente. Todos aquellos, por favor, que estén a favor de la propuesta, la CNIC 2018-8, que levanten la mano y la mantengan un momento, por favor. Muchas gracias. Ahora, todos aquellos que estén en contra de la propuesta, la CNIC 2018-8, por favor, levanten la mano y mantengan un momento. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.